¡Pichino gato! ¡El otro! ¡Nam, nam! ¡Pssssss! ¡El otro, eh! ¡Miaw, el otro! ¡Miaw, miaw, miaw, miaw! ¡Chonky! ¡Uy, esta chondrula! ¿Puede que yo chondrú yo, morfí? ¡Cuclaramu! ¡Hondrulamu! ¡Oh, no! ¡Ajjj! Hostia, tío, chondrilla, chondré, tío ¡Muy! 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 ¡Ochonk! ¡Och, Pichy! ¡Pichy! ¡Pichy! ¡Mas, dígnes y el golo su! ¡Muy! ¡Och, Pichy! ¡Och, Pichy! ¡Och, Pichy! ¡Muy! ¡Och, Pichy! ¡Pichy! ¡Pachlemo! ¡Nom, nom! ¡Huven apetitino de esta!